Hola compadres pescadores, después de un ciclo de trabajo donde estuve remodelando todo este lugar Quiero continuar con este ciclo de charlas Hoy día vamos a ver una parte importante que va a ser la parte de Entomología 2 Donde voy a estar contándoles una división que para mí es muy importante Insectos acuáticos, en su periodo acuático El ciclo de vida de estos insectos, que como pescador con mosca es muy importante conocerlo Porque tienen marcados dentro de ellos una cantidad de disparadores que nos van a indicar O sensores que nos van a indicar el momento de actividad de estos insectos Y obviamente totalmente aplicable a nuestras tácticas y estrategias de pesca con mosca En esta división que quiero hacer vamos a aprender a distinguir estos insectos en su periodo acuático Que tienen un ciclo de vida completo o incompleto Es muy importante porque estos insectos tienen características distintas, comportamientos distintos y un ciclo de vida distinto Entonces es importante para el pescador con mosca poder conocer esta diferencia Y ahora que vamos a hablar del ciclo de vida incompleto Vamos a aprender a distinguirlo y voy a atarle un par de patrones muy sencillos Con materiales muy habituales, muy fácil de atar Y que en el río realmente funcionan bien e imitan perfectamente Este cuadro de insectos de metamorfosis incompleto Bien, las partes importantes que conocen muy bien los atadores por ejemplo Son la parte de la cabeza, del tórax y del abdomen Por otro lado las patas, las antenas y las colas En esta sopa de insectos que tenemos acá vamos a distinguir del lado izquierdo Insectos que tienen características propias Que son, por ejemplo, el abdomen muy desarrollado Las patas son chicas o prácticamente inexistentes Y el tórax no ocupa más del 30% del largo del cuerpo O es inexistente prácticamente Del lado derecho Las patas son importantes, normalmente son muy importantes Pero fundamentalmente el tórax es grande Y esto tiene que ver con que ese tórax muy desarrollado Evoluciona desde el momento en que termina de salir del huevo De eclosionan de los huevos Entonces empieza a desarrollarse ese tórax Que en su segunda y tercera sección Serán las encargadas de contener las alas cuando éste sea adulto Como les prometí Ahora vamos a atar un par de patrones Con materiales muy fáciles, muy económicos Con materiales muy económicos y fáciles de poder encontrar Gracias 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 Gracias